¿Qué es eso? Vamos a meterlo con el chamánico de este. Dale más coño, Yanji, dale más coño. Dale más coño. Dale más coño. Pero más abajo. Vamos a vivirlo, más abajo. ¿Queras de cabrón? Mira, dímelo, chuchu, te fuiste viral, cabrón. Cuatro millones de views. Por ti, ¿qué? It's one on the beat. Tírame la pista, cabrón. ¿Queras de cabrón? 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 ¿Qué tú tienes? Ya yo sí tengo Yo soy el más duro ¿Tu gata le deja un far culo? Ella se me pega Y sin disimulo En el doble paso Como yo no hay ninguno Tu corillo sabe que soy El número uno Uno Como yo no hay ninguno Uno Uno Que soy el número Uno Uno El número uno Uno, 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 que el numero uno Tu va a estar en romper culo Uno, 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 el numero uno Tu va a estar en romper culo El numero uno There is one on the beats Gracias por ver el video.